El secretario de Gobernación advirtió que no habrá impunidad en el caso de los videos donde presuntamente se ve a un hijo del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, con la tuta, el líder templario. Reiteró igualmente que hoy existe una lista de aproximadamente 16 mil personas no localizadas. Sobre las supuestas imágenes que comenzaron a circular la semana pasada en redes sociales, en donde aparece Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, conservando Gómez alias la tuta, líder de los caballeros templarios, el secretario de Gobernación afirmó que no habrá impunidad. Cero impunidad en el caso de Michoacán y de cualquier otra entidad en donde funcionarios o personas estén involucrados con el crimen organizado o en cualquier comisión de algún delito. Lo hemos hecho con mucha responsabilidad y lo seguiremos haciendo. Y lo seguiremos haciendo siempre documentado y así actuará el Gobierno de la República. La PGR le da seguimiento a todo tipo de señalamientos. Estamos en diferentes investigaciones, el Procurador puede darles cuenta al respecto. Pero lo que tengo que decirles es que para cualquier persona que se le compruebe la punición de algún delito, por supuesto es que cero impunidad. En conferencia, luego de inaugurar el foro Principios, Rectores y Bases para una Ley General de Archivos en el Archivo General de la Nación, Miguel Ángel Osorio Chong reconoció que hay complicaciones en el Senado para la discusión de las leyes secundarias para las reformas energética y en materia de telecomunicaciones. Lo que ha sucedido en los últimos días en Cámara de Senadores particularmente, en el que ha habido diferentes complicaciones, que por diferentes circunstancias y señalamientos ha habido una discusión muy importante al respecto. Lo que sé también es que el diálogo ahí en la Cámara de Senadores sigue. Que independientemente a la comisión respectiva, se están llevando a cabo diálogo entre quienes están al frente de las bancadas y buscando acercamientos. Lo que quiero decir es que con todo lo que ha venido sucediendo, yo estoy convencido que el tiempo y forma establecida por ellos mismos habrán de lograr sacar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y energética, que son dos grandes pendientes. El responsable de la política interior del país indicó que actualmente hay una lista de aproximadamente 16 mil personas no localizadas que se ha depurado de las 27 mil originales que se recibieron al inicio de la presente administración. El número de personas no localizadas. Y verán que de las 27 originales se redujo a 8 mil, pero se siguió incrementando a partir del 2012 con otro número aproximado de 12 mil, 14 mil y también ya se redujo a 8 mil en la revisión. El caso es que es una sola lista que hoy tenemos en alrededor de 16 mil. No es complicado entenderlo, es simplemente decirles que es una base de datos que se va actualizando día a día y que este ha sido revisado por las procuradurías con respaldo documental. Sobre los casos de venta de combustible en Tamaulipas por parte del crimen organizado, el funcionario indicó que ya se está investigando como en otras entidades. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.